Hola queridas amigas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Equirita el día de hoy les quiero mostrar unos productitos que compré para mi bebé y se trata de una línea de la... bueno, y se trata de productos de la línea Natura bien, estos productitos son para niños, para bebés bueno, mi hijita tiene un año, ocho meses, ya la considero una niña y bien, acá tengo jabones, son unos jabones de la línea Nature Miss Tubera Nature Miss Tubera, es una mixtura de Natura bien, ustedes pueden ver, viene un... viene una nube que rico, es un jaboncito que es un redondito acá hay una gota y una cajita, la verdad que no sé qué forma tiene pero es bastante curioso el olor es súper rico, agradable, a mí me encanta este tipo de productitos la verdad que es genial, yo lo utilizo en mi bebita bastante tiempo no es dermatológico pero sí le deja la piel rica así que yo continuaré utilizando este tipo de productos de la línea Natura Natura para niños bien también compré el shampoo de la línea Natura este es el Toin Oin es el shampoo y el acondicionador y bien, el frasco es así este es el de acondicionador y este es el de shampoo bien, el costo fue creo que de 30 soles cada uno no recuerdo y aquí también tengo el repuesto o sea, lo bueno de estos productos es que tú lo terminas y llenas, lo llenas de el repuesto, si es más económico me parece 20, 22 soles entonces ahí ya te ahorras bastante y la verdad que este es bueno es para cabello rizado a mí me encanta un montón puesto que le deja un efecto bastante rico rizado al cabello de mi bebé y eso es lo que me gusta bien como les digo este es un productito en repuesto la verdad que yo ya voy utilizando bastante de este producto y me encanta como es que le deja la piel y el cabello de mi bebé por eso es que yo si lo recomiendo lo volvería a comprar sí, de hecho ya he comprado varios repuestos este ya lo he llenado porque está full como pueden ver a comparación del acondicionador que está a la mitad bien es un producto bueno me gusta y lo volvería a comprar definitivamente bien queridas amigas eso es todo por el día de hoy no se olviden de suscribirse al canal darle like a este videíto y nos vemos pronto bye